Voy a intentar ocuparme de mí todo el día, lo cual es posible, siempre que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, ¿vale? Oh, no. Tengo cuatro minutos para llevar a Roscoe al veterinario. Os quiero, chicos, fuera, fuera. ¡Por Dios! Hemos convocado una reunión de madres a las cinco, te espero allí. Conseguiré un canguro para que venga esta tarde. Lo conseguirás, ya verás cómo sí. Como cualquier madre, Amy cuida de todos menos de ella misma. Tiene una vida perfecta. Matrimonio feliz, hijos de sobresaliente, una casa preciosa y un pelo perfecto los 365 días del año. Lo siento, ¿vale? Hago lo que puedo. Pues podrías hacer más, mamá. Eso es, buen chico. Aunque las apariencias engañan, y es que Amy está a punto de estallar. ¿Qué pasa? Estoy harta de intentar ser la madre perfecta. Se acabó. Sobrecargada de trabajo y de compromisos, arrastra a otras dos madres superadas a un atracón de locura, libertad y diversión. Pero en su camino se cruzará la líder de la Asociación de Padres y Madres, una devota del ideal de madre perfecta. Tenemos que acabar con las madres perfectas. ¿Eso de ahí es bollería industrial, Amy? Te voy a destrozar. Vamos a darle un guantazo a esa tía en todas las tetas. Eso es. Hoy tenemos invitados. Estos son mis niños perdidos. Nuestros padres se han ido. A ver. Esta no se ríe. ¿No se ríe? Se han ido. Tenemos dos nuevos miembros. ¿A ti cómo te gustan los chicos? A la parrilla. Vuelven las travesuras de Zip y Zape, pero esta vez no se librarán. Como castigo se quedarán sin vacaciones y tendrán que acompañar a sus padres en un aburrido viaje en barco. Aunque para su sorpresa llegarán hasta una espectacular y perdida isla. Isla del coche de papá. La señorita papá nos ha mentido. No nos abandonaron. Entonces, ¿aún nos quieren? Pues claro que nos quieran. Y tenemos que encontrarles. ¿Alguien se apunta? Rock and roll. Una tormenta les obligará a refugiarse en una mansión, donde conocerán a la señorita Pam y a los niños que disfrutan del paraíso sin reglas. De pronto, sus padres desaparecerán y, ayudados por Pipi, Maki y Flecky, los hermanos descubrirán los secretos que encierran la misteriosa isla y sus extraños habitantes. Se está montando una especie de colección. Yo nunca quise crecer. Yo nunca quise crecer. Nos han hackeado. Podría ser peor que Snowden. Tenemos reconocimiento facial. Dios mío, es Jason Bourne. ¿Por qué ha vuelto ahora? Han pasado ya 12 años desde la última vez que Jason Bourne operó desde las sombras. Ahora ha recuperado la memoria y está dispuesto a responder todos los interrogantes. En medio de un mundo convulso, azotado por la crisis económica, el colapso financiero y la guerra cibernética, diversas organizaciones secretas luchan por hacerse con el poder. Desde un lugar oscuro y torturado, reanudará la búsqueda de respuestas sobre su pasado. Soy Jason Bourne. Tenemos que hablar. 32 muertos. La gente está más segura gracias a lo que hiciste. Nunca hallarás la paz. No hasta que reconozcas quién eres realmente. Llega a más de 800 metros, hasta las mismas puertas del infierno. Cuando trabajas aquí abajo en la mina recorriendo sus galerías, empiezas a pensar que todas las sombras son lucifera en persona. Tras dos años en la cárcel, Jack regresa a casa dispuesto a recuperar la confianza de su familia. Su hermano mayor le propone trabajar como vigilante nocturno en la vieja mina abandonada del pueblo. Este trabajo será el principio de su nueva vida para demostrarle a su mujer que ha cambiado, aunque allí descubrirá todos los secretos y recuerdos del pasado que se ocultan bajo tierra. En la Provenza francesa vive Louise, una mujer viuda que vive con sus dos hijos y que intenta conservar el negocio familiar. No está pasando su mejor momento cuando, de repente, en un accidente casi atropella a un extraño. Decide encargarse del misterioso hombre, que resulta ser diferente al resto, y así, sin darse cuenta, su vida cambiará para siempre. Es diferente, ¿verdad? Es honesto, de confianza, fiel y no le desea mal a nadie. Sí, desde luego que es diferente a los demás. ¿Crees que no soy normal? No se puede llegar a la vida de la gente de esta manera, las cosas no funcionan así. Si vas a contar una historia, échale morro, tío. Hola, señor Davis, me llamo Dave Braden, soy de Rolling Stone. Es un reportaje sobre su reaparición. Vale, échate atrás un poco. Sí. En un viaje a través de la música se retrata la historia del compositor y trompetista Miles Davis. Con más de 50 años de carrera llegó a consolidarse como un representante de la música jazz del siglo XX. Un género musical que conquistó y explotó gracias a su talento e imaginación. La música que no avanza es música muerta. Era todo improvisación.